Pedir Dios hará, buscar y hallaré Porque todo aquel que pide, recibe Confía en el Señor y en Él Oh, cuán dulce es fiar en Cristo Y cumplir su voluntad Y esperar de sus promesas En su senda serle fiel Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor probaste en mí Siempre en ti confiar yo quiero Mi precioso salvador Música Oh, cuán dulce es fiar en Cristo Y entregarle todo a Él Y esperar de sus promesas En su senda serle fiel Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor probaste en mí Siempre en ti confiar yo quiero Mi precioso salvador Hermanos y hermanas Todo lo que nosotros le pedimos al Señor A través de la oración Él nos responde Aleluya, Señor Música Música Gracias por ver el video